La actividad económica de Venezuela creció un 12,3% durante el primer semestre de este año, en comparación con el mismo periodo en 2021, cuando se contrajo un 28%. Así lo informó este 25 de julio el Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF, instancia independiente integrada por expertos económicos. En una nota de prensa, el observatorio indicó que este aumento se explica fundamentalmente por el alza de la producción petrolera, el mayor gasto del gobierno y el final de la hiperinflación. En cuanto al segundo trimestre de 2022, el OVF registró que el incremento se situó en 16,6% y aseguró que se trata de un crecimiento modesto si se toma en consideración la caída en la producción de bienes y servicios de años anteriores. La instancia destacó el ascenso de la producción petrolera en 36,3%, lo que atribuyen a la estabilización de los barriles producidos en el orden de los 700.000 diarios. Igualmente, reportó que la cartera de crédito, básicamente al consumo, tuvo un modesto repunte de 21%. El pasado 13 de julio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la economía del país creció dos dígitos en el primer semestre del año, aunque no precisó la cifra, pues indicó que esta tarea le corresponde al banco central. Hasta ahora, el ente emisor no ha informado sobre el comportamiento del PIB, siendo sus últimas publicaciones las referidas al primer trimestre de 2019. Los expertos prevén para este año un crecimiento de entre el 5 y el 8%, pero consideran que la mejora será irregular en los diferentes sectores y difícil de mantener en el tiempo. Gracias por ver el video.